Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe Tú nos diste sin pensarlo y sin saber Que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención Israel, porque en ti la esperanza amaneció En tus brazos el Mesías fue a nacer Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición Israel Brotará un río de alegría del campo a la ciudad Y no regresará jamás las sombras del pasado Y jugarán el lobo y el cordero Y un niño los guiará Y reconocerás al fin la gloria de tu rey Cuánto horror y cuánta persecución Has tenido que sufrir en el ayer Cuánta indiferencia y desprecio Has padecido pueblo de Dios Israel A través del destierro y del dolor Has vertido tantas lágrimas de hiel Desde aquí te canta mi corazón Y mi voz te pide perdón Israel Brotará un río de alegría Del campo a la ciudad Y no regresará jamás las sombras del pasado Y jugarán el lobo y el cordero Y un niño los guiará Y reconocerás al fin la gloria de tu rey Si tu mal Tu castigo y aflicción Resultó ser salvación Universal Cuánto más será tu restauración Y tu gloria a Israel Al final ¡Gracias! 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 Brotará un río de alegría Del campo a la ciudad Y no regresará jamás Jamás las sombras del pasado jugarán el lobo y el cordero Y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey Porque si su extrusión es la reconciliación del mundo Que será su admisión sino vida de entre los muertos Vida, vida de entre los muertos